No, no así, así Te fuiste a Francia y no lo volviste a ver Cuando murió no derramaste una sola lágrima Pero bajo tu indiferencia tu corazón le decía Madre mía, no dándome nada me lo diste todo No amándome me enseñaste la absoluta necesidad del amor Negando a Dios me enseñaste a valorar la vida Yo te perdono Jaime Le diste la fuerza de soportar este mundo Donde ya no existe la poesía Reconoce a tu padre Quítale la máscara No es un parecer Es un ser Quítale la máscara Adiós Padre Mío Gracias Adiós Hijo Mío Te bendigo Si alguna vez Si alguna vez Sientes dolor Una vez Déjalo partir Vuelve a sentir Vuelve a sentir Y ve el presente Vuelve a sentir Vuelve a sentir Vuelve a sentir He aprendido a ser He aprendido a amar He aprendido a crear He aprendido a vivir Todos los caminos son mi camino Abriendo mi corazón Escucho el llanto del mundo Escucho el llanto del mundo